Música ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos en este nuevo video En esta ocasión estamos haciendo una fiesta Fue este juego para mi mamá de parte de todos sus hijos Y pues en esta ocasión nos paramos a las 5 de la mañana A empezar a preparar todo para que se vea bonito De hecho ahorita van a llegar los mariachis Un pastel y un poquito de chocolate Y bien amigos, pues esperamos a que lleguen los mariachis Bien amigos, pues en esta ocasión aquí están Ya de conocimiento, de hecho tenemos la carta de Chara Un sueño, pero me ha llegado los mariachis Y en este momento pues van a empezar a tocar Música 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 Bien amigos pues ya estamos aquí en otro lugar, así un cambiazo bastante extremo Nos encontramos ahorita mismo en Carrizal, un lugar favorito, favorito de mi familia Que es el balneario, un parque acuático super lindo Y pues llegamos hasta hace aproximadamente una hora, dos horas y pues ya decidí echarme un chapuzón por ahí Y pues ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que es este balneario Un poquito mejor un video remasterizado Y si les ha gustado el video, lo que han visto no olviden darle like y suscribirse Y pues vamos a darle Bien amigos pues en esta ocasión estamos en lo que sería el primer parque, el primer lugar Donde podemos ver una increíble, una increíble vista del parque acuático Aquí tenemos dos toboganes, uno grande y uno pataniños Y tenemos diferentes tamaños de profundidad en esta alberca como lo van a poder checar ahí en pantalla Está bastante, bastante, bastante bonito Se los recomiendo este primer lugar Así que bueno ahorita nos vamos a dirigir a lo que sería el segundo lugar Bien amigos pues rumbo al camino, el segundo parque acuático Nos encontramos ahorita mismo en lo que era una tirolesa Pero aquí dice por lo que se ve no trepar Así que bueno solamente llegué a lo que sería la parte del antepenúltimo escalón Pero ahí se alcanza a ver que era una tirolesa Pero ya dice no trepar No sé si se refiere a no trepar de no subir Pero yo tengo entendido que no se debe de trepar como un árbol No que diga no subir Entonces por lo cual decidimos no subir Pero aquí quedaría un poquito lo que sería este árbol Que también tiene unas escaleras que las van a ver a continuación Que dirigen al rumbo de la parte de abajo Tampoco sé si estas sean muy confiables Pero aquí las estamos viendo amigos Esto fue lo que era una tirolesa En su tiempo yo creo que funcionó bastante bien Pero ahorita ya lo tenemos al rumbo Así que amigos vamos a seguir caminando en lo que sería Carrizal Al segundo parque acuático Bien amigos pues seguimos caminando De hecho no sé si esto se escuche bien del todo Pido a que tengo el micrófono por los auriculares Vamos a tratar de acomodarlo O si no lo vamos a llevar de esta manera Bien amigos pues ustedes lo ven en unos pocos minutos Pero realmente han sido como 5 minutos ahorita de caminada Pero hay que grabar un poquito de todo Para que se enteren de lo que hay aquí en este parque acuático De hecho ahorita estamos bajando por unos escalones Que creo que ya ni se usan Pero pues decidimos ir por aquí Y estamos llegando a lo que sería La zona donde puedes hacer Preir carne, asar De hecho miren aquí en la parte de atrás No sé si se vaya a distinguir Aquí en esta parte puedes poner carbón, leño, no sé Y pues ahorita nos seguimos dirigiendo Y aquí donde estamos pasando De hecho es una cancha Una cancha de voleibol Y una cancha de basquetbol Así que pues por aquí no hay nada más que decirles amigos Aquí vamos con Yere Saludos a Yere Mandando saludos a tus amigos de YouTube Que nos siguen ahí en la página Y pues ahorita nos dirigimos Más y más y más cerca al segundo parque acuático Chao Más y más cerca al segundo parque acuático Más y más cerca al segundo parque acuático y bien amigos pues estamos aquí en lo que sería el segundo parque acuático es una vista bastante bastante hermosa aquí como se dan cuenta en la vista de fondo tenemos el río que pasa por fuera y en la parte de acá adentro tendremos lo que es agua super calientita agua con azufre que les va a encantar esta hermosa vista así que vamos a checarla amigos realmente no sé cómo explicar esto es un bonito lugar un lugar bastante agradable con una vista hermosa muchas cosas bellas tiene este lugar que me encantan pero sin duda alguna algo de lo que me gusta este lugar es que todavía tiene mucha vegetación te sientes bastante agradable aquí y de hecho aquí tienes algo que no tienes en la ciudad en algún lugar cercano de tu comunidad que es toda esta hermosa vegetación esta hermosa vista el río todo está bastante perfecto pero lo único que puedo decir amigos es que visiten este lugar se los recomiendo totalmente y de hecho estoy dándome cuenta ahorita mismo que tenemos un lugar donde sale todo es agua caliente que le estoy ahorita explicando sale por un tubo por una abertura que tiene pues esta pocita y ahí sale todo el agua caliente amigos así como se los estoy explicando así lo voy a vivir ahorita mismo y pues sin nada más que decir amigos hasta aquí va a ser el vídeo los espero muy pronto por estos rumbos de carrizal veracruz nos vemos en otro vídeo chao